que debieran tener todos en la mente y en el corazón de los mexicanos. Muchos de los que se dicen caudillos sólo ven su bienestar, su conveniencia. Señores diputados, la patria pide, la patria solicita, la patria reclama que se unan para formar de nuestra joven patria una potencia que enarbole los principios de libertad, de autodeterminación de los pueblos, de justicia.